8 Bájame un poco más Más profundo Más tranquilo 9 Muy bien Permite que tu mente interna te lleve a ese recurso para cambiar y controlar las emociones lo primero que llegue a tu mente eso está bien 10 Próximo Música Eso que estás recordando es de día o de noche No me acuerdo Mira ¿Y ahí dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Hay algún color? ¿Alguna luz? ¿Alguna sensación? Se vean luces ¿Y de qué color? Verde y azul ¿Morado y azul? Verde y azul Justamente así es como tu mente está buscando los recursos que nos llevarán a que Juanjo controle emociones simplemente descansa y déjate llevar y dime y dime esas luces se mueven no están quietas se mueven se mueven se mueven escoge cualquiera de esas dos luces y pregúntale ¿qué es? o ¿quién es? lo primero que llega a tu mente es también no llega no llega no llega no llega no como destello de luz pero no no está bien lo estás haciendo muy bien ahora me podrías platicar un día cotidiano en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas me levanto me levanto y hago algo en mi cuarto después no, a veces llega mi novia en mi casa ya estoy con ella un rato después ella se va yo platico programar con mi amor cuando llego a trabajar después voy a donde trabaja mi novia voy a donde trabaja mi novia y cuando me levanto con mi amor y luego la parte de la noche si luego la parte de la noche a la noche y después y luego la parte de la noche ahora podrás recordar algún momento que te haya afectado, algún coraje muy fuerte alguna pérdida, alguna pena algo que hubiera afectado tu vida, en ese momento puede ser en la infancia, en tu adolescencia o cuando muy pequeñito en ese momento y no necesitas esforzarte tu mente interna sabe qué hacer 1 2 3 2 3 2 3 y dime sientes que ahí estás parado pues es que no distingo mi lengua y como que viene y se va como tú eres energía puedes conectarte con esa energía es como los cieguitos que no tienen la visión pero pueden inclusive andar por las calles y sienten perciben conéctate con esa energía y dime qué es o quién es 3 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 12 13 15 13 14 15 14 15 15 15 16 15 16 16 Va a llenar todo tu cuerpo de luz. Dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él. ¿Y en qué parte están las sombras? ¿Sabes qué sale de repente? Sigue la luz. Bien. Localiza y siente en qué parte de tu cuerpo están las sombras. Identifica. Empieza revisando tus pies. Sigue subiendo, subiendo. Revisa tus tobillos. Ve recorriendo, recorriendo. Identifica dónde hay alguna sombra. Sigue subiendo, subiendo. Estamos en las rodillas. Observa y siente esa luz blanca que cubre todo tu cuerpo. Es muy fácil ver las sombras. Algunas veces están y algunas veces no. Sigue subiendo, sigue subiendo. Tus piernas, tu cadera. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Tu tórax, tus brazos, tu cuello, tu cabeza. Y dime cómo lo ves. Es que no veo. Veo nada más luz. No veo otra luz. Bien. Pregúntale nuevamente a esa luz qué es o quién es. Y lo primero que llegue a tu mente. Eso está bien. Tenemos que estar con nosotros. T revisa que el paraíbe. Veamos. Conocimiento del diablo. Leinhas de la voz. Tresla. 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 ¿Te dicen algo? Bien, ahora voy a contar del 1 al 3 y vas a escoger un momento donde te sentiste muy enojado, muy molesto, alguna experiencia, puede ser con la familia o con algún amigo, algún desconocido inclusive. Busca ese momento, 1, estamos buscando un enojo, 2, 3. Puedes traer tú el recuerdo, no esperes que llegue solo, escoges el recuerdo y deja que las luces estén ahí, eso está bien. Una vez que estaba discutiendo con mi mamá y mi papá y nosotros estábamos, bueno, yo estaba chico, tenía como unos 12 años. ¿Cuántos años? 12. 12. Sí. Ok, mis papás están discutiendo. Y yo estaba con mi hermana en cuarto de aula. Estoy con mi hermana. Ajá, y escuché que mi papá le pega a mi mamá. Escucho que mi papá le pega a mi mamá. Sí, y se va. El papá se va de la casa. ¿Y mi papá se va de la casa? Sí, cuando él se va yo, yo salgo y veo a mi mamá que está en el piso. ¿Y veo a mi mamá que está en el piso? Sí. Y ella me pide ayuda para ir al hospital. Me pide ayuda para ir al hospital. Sí. Ya va ella sola. Y regresé y yo le había dicho a mi hermana lo que me pasó. Y mi mamá le habló a la mamá de mi papá y le contó todo. Y mi mamá le habló a la mamá de mi papá y le contó todo. Sí. ¿Y cómo se siente que me quito a ella? Es triste. Es triste y enojado. Voy a contar del 1 al 3. Quiero hablar con Don José. Quiero hablar con Don Juan. Permite que se exprese a través de tu mente, Juanjo. Quiero hablar con él. Quiero preguntarle por qué hizo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Es fácil porque somos energía y esto se llama un cambio de rol. Permitirás que se exprese. Y que nos diga qué sucedió. 1, quiero hablar con Don Juan. 2, 3, cambia. Don Juan, ¿por qué le pegó a Coco? Es que yo no sé. ¿Cómo que yo no sé? No. No soy Don Juan. Todavía soy yo. Permite que se exprese. La energía se comunica de diferentes maneras, José. Es que no veo, no veo imágenes, no veo, no me acuerdo, pero no, nada más veo de lucha. No necesitamos ver para percibir, para sentir. Es que no puedo dejar de pensar en cosas. En cualquier cosa no me concentro. No necesitas concentrarte. Dime lo primero que pienses. Ese, dime ese. Estoy pensando en los gritos de los niños allá afuera. Ok. No pienso en otras cosas. Todos los sonidos que hay en la calle. Los puedes escuchar con claridad. Normalmente cuando uno está en hipnosis, eso se puede hacer también. También escuchas cuando me paro. Cuando se me cae la pluma. Y todo eso está bien. Pero como no tiene que ver con nuestro trabajo, regresas a mi voz. Traes tu atención a mi voz. Ahora quiero que te imagines un concierto de música. Donde el ambiente es bonito. Es muy agradable. La gente. El ruido. Las luces. Imagínate ese evento ahí. Y descríbeme cómo es. Hay mucha gente. Hay mucha gente. En mesos de cuatro. Y hay unos señores chiquitos. Es un lugar más o menos chico. ¿Y utilizan humo? No. ¿De hielo seco? No. Bien. Si hay luces. Ok. ¿De colores? Como morado, blanco, verde, azul. ¿Y la gente que está ahí, cómo la ves? Es feliz. ¿El ambiente es bueno? Sí. Bien. Ahora quiero que traigas a tu pantalla mental la banda que está tocando. Y dime quiénes son. Pues no es una banda. Es un solista. Es un solista. Ajá. Dime si ese solista que está ahí es tú. No. Ahora ponle tu cara. Y llénate de esa sensación. De la emoción que es estar frente a un número de personas con un buen ambiente. Y dime qué se siente ahí, Juan. Sí, es bien. Imagínate. Imagínate. Sí, tú es bien. Vive eso y cuéntame más. Todos los detalles. Sí, tú es el solista. Sí, tú es el solista que siempre he querido, pero nunca he podido hacerlo. La imaginación nos lleva por algunos momentos a lograr nuestros sueños. Imagínate que estás ahí. Y platícame cómo se siente. Me siento bien. ¿Sientes la adrenalina? Sí. ¿Y qué música es? ¿Qué género? Estroa. Estroa. ¿Y tú cómo te ves ahí, dime? Pues bien. ¿Tienes la guitarra? Sí, tengo la guitarra. Tengo la guitarra. Estoy sentado en una silla. Estoy sentado en una silla. Y nada más. Bien. Ahora dime qué se siente cuando las personas te aplauden. Dios me siente bien. Excelente. Siento contento. Ajá. Y eso de sentirte bien y contento. ¿En qué parte de tu cuerpo está? Siento en los brazos. En los brazos. Ajá. Descríbeme más. ¿Qué es eso que sientes en los brazos? ¿Qué es eso que sientes en los brazos? No sé. Siento como si estuvieran muy pesados, pero me siento bien. ¿Cómo si estuvieran muy pesados? Sí, siento los brazos pesados, pero me siento bien. Ahora ve nuevamente ahí al escenario y descríbeme cómo te ves ahí tocando droga. ¿Cómo me veo? Imagina los detalles. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ropa traes? Pues traigo la ropa que traigo ahorita. Ajá. Bien. Pues yo veo amigos míos. ¿Hay amigos míos? En el público. Ajá. ¿Te aplauden también? Sí. Excelente. ¿Y cómo se siente esa alegría, ese gusto? Pues me siento bien porque siempre he querido tocar. Ajá. Siempre he querido que me aplaudan. Bien. Ahora vea un momento donde estás peleando muy feo con mamá. Y estás gritando e insultando. Ajá. Ve ese momento. ¿Ya está ahí? Ya. No lo ve, pero sí se cree. ¿Sabes que ahí está? Sí. Ok. Siente cómo discutes, cómo gritas y cómo todo tu cuerpo se transforma. La bioquímica de tu cuerpo se sale de control. ¿Sientes eso? Me imaginé como un tigre. Ok. Ahora vuelve una vez más al escenario. Y dime qué pasó ahí. Pues cambia completamente todo. Si eso era un tigre, ¿esto qué es? Un gato. Un mar en calma podría ser. Sí. Ahora observa ya tu chica. Ajá. Obsérvala ahí en las primeras líneas de butacas o parada ahí, cerca de la barandilla. Y dime cómo te ve ella. Pues, con orgullo. Con orgullo. Siempre ha querido ahora muy bien. ¿Y se ve más enamorada todavía? Sí. Ajá. Bien. Bien. Ahora regresa una vez más a una escena donde hayas discutido muy feo con alguien. Donde solamente quieres escuchar un sí. Y dime esta otra vez ese tigre, ¿eh? Sí. Bien. Congela esa imagen, ese sentimiento, Juanjo. Congelalo porque ese es el sentimiento que no te permitirá llegar a tu mar en calma. A ese mar en reposo. Donde tu creatividad, donde tu amor por la música. No puede ser porque hay una pared, un muro. ¿Qué es ese tigre que lo impide? Ahora quita ese tigre de allí y vuelve una vez más al escenario. Vuelve allí. Y dime cómo se siente. Me siento bien. Excelente. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente eso de bien? Igual en los brazos. En los brazos. Me pesan mucho, pero me siento bien. Excelente. Llénate de esa emoción. Todo tu cuerpo. Respira eso. Cúbrete con ello. Llena tu pecho, tu corazón, tu cabeza, tus ojos, tus dedos tocando esas cuerdas. Llénate de la creatividad, de esa virtuosidad de ser un buen músico. Solamente los buenos pueden llegar ahí. Y ahora dime, ¿ya te cubriste de esa emoción? Ya. ¿Y cómo te ves ahora? ¿Cómo te sientes? Siento bien. Sí, me siento muy bien. Excelente. Ahora quiero que vayas a esa imagen, a esa sensación del tigre y dime qué quieres hacer con él. Quiero que ya no aparezca. No. No. Ya. Como no lo podemos exterminar porque es parte, porque es parte de tu personalidad. ¿Qué te parece si lo hacemos un tigre audaz? ¿Cómo se caracterizan los tigres? Ellos no se arrebatan, ellos son con cautela. ¿Cierto? Sí. Con cautela, con inteligencia. Y dime, ¿en qué estás transformando a ese tigre? Es un alguien bueno. Siempre he sido muy rebelde, pero quiero utilizarlo a ser rebelde. Quiero ser rebelde para cosas buenas. Quiero, así como me aferraba, a estar peleando y a los problemas. Así quiero aferrarme a cumplir todo lo que he querido. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿en qué quieres transformar a ese tigre que no mide consecuencias, que se arrebata, que se vuelve loco, que no controla y que se busca muchos problemas? ¿En qué lo quieres transformar? Pues, quiero que seamos humildes. Bien. Entonces, pon ahí humildad. Sí. Pon humildad porque esa humildad te permitirá llegar a tu sueño. Pon en tu corazón y en tu mente. Y ahora nuevamente vea la imagen donde estás ahí en el escenario. Y dime una pequeña estrofa, una pequeña oración de esa música tan bonita que todo el mundo está escuchando. Esa es que se me vienen muchas de la mente. Agarra esa, esa, la primera. Esa es una canción que se llama Entre Pairos y Derivas. Entre Pairos y Derivas. Sí. Ajá. ¿Y eso estás cantando ahí? Sí. Sí. ¿Y cómo se siente tu corazón estar cantando ahí? Pues, no sé, siento nervios y lo siento bien. Los nervios son normales porque estás enfrente de mucho público, ¿cierto? Bueno, pues llénate de eso, de ese bienestar. Y ponle a ese tigre. ¿Qué te parece si le ponemos alas? Y poco a poco lo vamos transformando. Y poco a poco empieza a tomar otra forma. Porque estás permitiendo que entre la humildad. Estás permitiendo que entre tu sueño, tus anhelos. Y ya nada será más importante que lograrlos. Esa virtuosidad de la música que te lleva a trascender también tu espíritu. Dime, ¿en qué se está transformando ahora que hay en tu corazón todo eso? Ese tigre. Es como un águila. En un águila. Excelente. ¿Y ves la majestuosidad de sus alas? Sí. ¿Y qué tipo de águila es? ¿Es un águila real? No sé, no sé qué tipo de águila sea, pero tiene azules mancas. Nada más las alas. Y lo demás es café, el cuerpo es café. Esas son águilas reales. Son las únicas alas que tienen esa característica tan bonita. Y según cuentan, esas águilas van y se encierran por algún tiempo en una cueva para renovarse. Si no me equivoco es cada 30 años o 40. Y como se renuevan, arrancan sus plumas, arrancan sus garras, se quitan el pico. Y ese proceso dura meses y todo ese tiempo están sin comer. Y salen de ahí siendo una nueva águila, renovada, fuerte. ¿Crees que llegó el momento de ser esa águila renovada? Es que se me vienen muchas cosas a la mente. Muchas cosas malas que hice. Y ya estoy cansado de eso ya. Sí, así es. Ya estoy cansado de ser violento y no tolerar cualquier provocación o cualquier problema. Te quieres perdonar por toda esa violencia, por caer en la provocación. Perdónate entonces. Es como esa águila que está en una nueva renovación. En un nuevo cambio. En esa transformación. Siente ese cambio en ti y en tu corazón. Y ahora que está transformándose ese tigre en un águila real. ¿Quieres pedirle perdón a mamá? Por el dolor, la tristeza, la violencia, por todo lo que sintió. Sí. Bien, entonces hazlo. Como tú quieras, como te sientes contento, como te sientas bien. Puede ser en voz alta o en silencio. Pues quiero pedirle perdón a mi mamá. Pero no solamente a mí. ¿Lo puedes hacer en voz alta? A mi hermana, a mi novia, porque ellas han sido, ellas han visto cómo me pongo. Y quiero pedirle perdón por tantas lágrimas y tantos empujones, tantos insultos. Si me arrepiento. Dile desde el fondo de tu corazón que lo lamentas. Desde tu honestidad. Es que si me arrepiento. Bien. De todo. Me arrepiento de todo. Bien. Y ahora que te has transformado en ese tigre. En esa que te transformaste en esa águila tan bonita. Que estás hurcando el viento y los aires. Que va por las montañas. ¿Quisieras perdonar a papá? ¿Dejamos que el universo se encargue? Sí. Perdonar no es estar de acuerdo, Juanjo. Perdonar es quitarnos amarras, grilletes, cadenas. Y las águilas para volar no utilizan cadenas. ¿Cierto? Entonces, ¿me quieres entregar ese resentimiento? Ya no hace falta. Sí, ya no hace falta. Bien. Está ahí para que me lo lleve. Ahora me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando. Me estoy llevando ese resentimiento. Ya no hace falta. Fuera. Y ahora que me lo lleve, ¿qué vas a poner ahí? Pues... Amor. Amor. Así que a fin de cuentas es mi papá. Así es. A fin de cuentas. Sea lo que sea, es mi papá. Sea lo que sea. Tienes razón. Y lo quiero. Bien. Ahora, ¿quieres poner flexibilidad? Sí. Para él y para todos. Para tu novia, para tu hermana, para la gente. Porque lo importante es tu sueño. Y el hacer esos cambios positivos en ti te llevan a lograrlo. Sí. ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? Sí. Excelente. Ahora, quiero que reúnas toda la violencia. Juanjo, reúne toda la violencia y localízala en tu cuerpo. Y ve dónde está. Si está en tu pecho. Si está en tu cabeza. Si está en el estómago. Revisa dónde está la violencia. Está en mis brazos. Bien. Ahora, toma esa violencia con tus manos etéreas. Espirituales. Toma esa violencia. Y sácala. Lánzala lejos. Ya no hace falta. Y menos para la trova. Ahí se habla de paz, de amor, de libertad. ¿Cierto? Sí. De los pueblos sin sufrimiento. De los niños. De la revolución de los países. De la paz de los pueblos. Sacamos esa violencia para que surja la virtuosidad. Bien. Sácala de una vez. Y aviéntala lejos. Que se vaya muy lejos. Esa energía. Así como entró se puede ir. Exactamente iba. Aviéntala lejos. Yo te voy a ayudar a juntar esa energía y la voy a llevar a tu cabeza. La voy a llevar a tu cabeza para juntar esa energía. Quiero que se exprese y que me diga quién es. ¿Quién es qué? Esa energía que acabo de traer a tu cabeza. Como persona. Deja que hable. Como persona. Soy yo. No es nadie más. Bien. ¿Hoy quieres llenar esa energía de luz? Pues siento coraje ahorita. ¿Te das cuenta? Ahora lo vamos a sacar. Pon esa águila en tu corazón. Con esas alas grandes, grandes. Y esas garras fuertes. Siento coraje pero no lo quiero. Bien. Ahora vamos a traer esa águila que eres tú también. Y se va a llevar a esa parte que no quieres. Que es la violencia. Observa y siente. Cómo esa águila empieza a llevarse la violencia de ti. Esa es una parte que puedes tú controlar. Fuera. Observa cómo se le lleva. Y ahora llénate de música, de canción. De poemas. ¿Y cómo te sientes ahora? Mejor. Ahora dime. ¿Dónde estaba la violencia? ¿Qué vas a poner? ¿En qué parte? ¿O dónde estaba? ¿Dónde estaba la violencia en tus brazos? ¿Qué vas a poner? Estaba rindo casi. No sé cómo se llama. Pero lo siento muy. Voy a jalar esa energía y lo primero que llegue a tu mente me dices que es Juanjo. La energía se comunica. Lo primero que llegue a tu mente. Te puedes expresar. Quiero hablar con esa energía, no con Juanjo. ¿Hace mucho tiempo que estás con Juanjo? Sí. ¿Y quién eres? ¿Puedo saber tu nombre? ¿Tú le estás generando que se enoje tanto? Hermano, ¿hace cuánto tiempo la acompañas? Desde que entró a la secundaria. Desde que entró a la secundaria. ¿Qué pasa? ¿Tú le estás generando la psoriasis? No. ¿Cómo moriste en la última vida? No sé. No recuerdo. Hermano, quiero saber cuál es tu nombre. ¿Me lo quieres decir? ¿Te puedo llamar Corajudo? Sí. Bien. Corajudo, ¿te quisieras ir a la luz? Juanjo ya se quiere hacer músico. Y yo creo que no te vas a sentir a gusto como un músico porque ellos son pacíficos. Poetas, bohemios. ¿Te quieres ir a la luz? Sí. ¿Estás listo para irte a la luz? Sí. ¿Le quieres pedir perdón a Juanjo por toda esa violencia? Sí. Bien, entonces hazlo, pidele perdón. Perdón por tanto. Juanjo, perdón por lo que te hizo pasar tanta violencia. Sí. Bien, perdónalo. Sí, perdónalo. Bien, Corajudo. Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo, de otros cuerpos, de estas épocas o de otros. Sácalas con mucho cuidado y no lastimes el cuerpo físico de Juanjo. Recoge todas tus energías. Y vete en paz. Juanjo, envuelve la luz blanca para que sea fácil para helirse. Ya. ¿Ya se fue? Bien. Pero no era una persona, yo no lo veía como una persona, lo veía como un reflejo mío. Sí, sí, seguramente así es. Los espíritus a veces se nos pegan porque nos parecemos a ellos en algo. Esa sensación que tenías, esa sensación que tenías en los brazos y en las manos, llénalas de luz blanca, de amor, de paz, de flexibilidad, de todo eso positivo. Se siente bien, ¿cierto? Sí. Buen trabajo. Ahora permite que el águila se meta en tu corazón, en tu cabeza, que te llene de libertad. ¿Ya está? Ya. ¿Quieres platicar algo más de lo que está pasando ahí? Es que pienso en muchas cosas, muchas, muchas. No sé si estoy bien concentrado porque pienso en... No veía a ese espíritu como alguien diferente a mí. Yo me veía como un reflejo. Lo veía como un reflejo. Sí. Pero lo sentía diferente. Claro. No lo sentía como yo. No lo sentía como un reflejo. 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 No. No lo sentía como un reflejo. Ahora llena todo tu cuerpo de ese bienestar, Juanjo. Y mírate otra vez ahí en el escenario. Como un buen músico. Ahora quiero que retrocedas un poco el tiempo Y te veas en la escuela de música ¿Cómo te ves ahí? Muy bien Siempre fue lo que quise Dime, ¿te ves en la nacional en México? Sí ¿Te ves en la nacional de música? Excelente ¿Te ves en esos salones por los pasillos caminando? Sí ¿Con compañeros igual que tú de Bohemios? Sí La característica de los músicos, de los buenos músicos ¿Cuáles? Pues, ahora ya lo veo como ser más flexible, más tolerante a muchas cosas que antes no era Así es Con la música puedes llegar a donde quieras ¿Verdad que sí? Sí Puedes llegar al corazón más duro Sí Y puedo expresarme de la manera que yo siento Así es Ahora retrocede un poco más el tiempo y mirete en la prepa Hay puro chavito más jovencito que tú y más chaparrino Puros chaparrillos ahí ¿Eso es importante o dejó de serlo? Pues, dejó de serlo Así es ¿Lo quieres repetir en voz alta? Lejos de ser importante para mí Exactamente Eso no es importante Claro que eso no tiene importancia El sueño sí tiene importancia, ¿cierto? Sí Bien Ahora te quieres comprometer con tu corazón, con ese sueño Sí Bien Bien Comprometete con tu corazón Con esa águila que se renueva siempre Comprometete con tu cabeza también Sí, yo puedo y yo quiero hacer las cosas Yo quiero seguir todo lo que he soñado durante varios años Ajá Y tienes todo para hacerlo Todo Sí La característica principal de un músico, ¿cuál es? Flexible, tolerante y puedo hacer lo que yo quiera Así es Flexible, tolerante, poeta, pacífico Sí Probador Delicada Esa sutileza de la música como va entrando Y vibras junto con ella Y fluyes a través del tiempo Te puedes transportar a donde quieras Puedes llevar a la gente también a que se transporte con esa música Entonces la violencia sobraba, ¿cierto? Sí, no, no es necesario Bien Ahora ya estás listo para regresar Sí Revisa en tu corazón y en tu mente, Juan José Ya lo que todavía pudiera estar estorbando para tu sueño No, no, ya nada ¿Te sientes contenta? Sí Excelente Llénate de esa alegría Llénate de esa felicidad La violencia ya no hace falta Tienes todas esas capacidades maravillosas de expresión Donde solamente los buenos lo pueden hacer, los inteligentes, los audaces Y ahora que ese tigre se convirtió en águila, más poderoso aún Porque el tigre no vuela Sí El águila es igual de fuerte Ahora voy a guardar silencio dos largos minutos Para que sientas esa alegría Para que integres toda esa información Cuando hayan pasado esos dos minutos Voy a empezar a contar Y regresarás dueña de tu mente y de tu cuerpo Sin ninguna molestia Se irá cualquier molestia Cualquier incomodidad La pesada es de tu cuerpo también Ahorita solamente Voy a guardar silencio Gracias por ver el video Gracias. 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 ¿Estás listo para regresar? Sí. ¿Como una persona renovada, feliz? Sí. ¿Listo para tus sueños? Bien. Ahora voy a contar del 1 al 5 y conforme vaya contando irá creciendo ese bienestar en ti. Esa alegría. Sabiendo que tus sueños es lo más importante. La flexibilidad y la tolerancia te llevarán a él. 1. Estamos regresando. Vamos a verificar que los chakras estén alineados, balanceados. Aquí tenemos 1. Balancea. Llena de luz. 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 A la altura de los genitales tenemos otro chakra que es el chakra base. Balancea y llena de luz. 2. Seguimos regresando. Cada vez más feliz, contento, renovado. Como un águila en pleno vuelo. 3. Seguimos regresando. 3. Seguimos regresando y te sientes cada vez mejor. En total bienestar. Libre. La próxima vez que veas a esas personas que las hiciste sentir mal, como la familia cercana. vas a sentir unas ganas inaguantables de abrazarlos, porque es tu gente, la gente que te ama, la gente que siempre ha estado ahí contigo. Se merece ese abrazo y muchos más. 3. Seguimos regresando. 4. Seguimos regresando, seguimos regresando. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 11. 12. 12. 15. 16. ¿Cuánto tiempo sientes que llevaste ahí y que estuviste ahí sentado? Una hora, yo creo. Vamos a ver qué tan bueno es para calcular. Ah, sí, un poquito más.